Todos están esperando a que hable de esto, así que bueno, vamos a hablar sobre esto. Me están llamando ratera, mala persona, insensible y muchas cosas más. Las personas que me conocen de tiempo y que verdaderamente son mis seguidores saben que en este perfil sólo hay amor. Nunca he caído en las provocaciones de otras personas. Personas que quieren tomar mi nombre para hacer muchas vistas. Personas que se hacen de enemigos imaginarios. En este perfil nunca ha habido un video mencionando a otra persona para crear polémica. Pero todos los días lo intentan. No saben lo cansado y lo triste que es esto para mí. Estar viendo videos donde hablan súper mal sobre mí. Leer comentarios de ustedes que ven los videos. Y que la mayoría ponga cosas inventadas, que saquen de contexto todo y que siempre me pongan en el peor lugar a mí. Yo nunca le he hecho nada a nadie, lo repito. Este tipo de cosas cada vez pasan más frecuentemente. A veces ni siquiera puedo dormir como me pasó ayer. Me siento muy cansada. Yo también soy una persona y todo el tiempo estoy recibiendo información en mi cabecita sobre cosas bien negativas acerca de mí. Cosas que ni siquiera son verdad, pero en un punto de tanto leerlas, hasta yo me la creo. Esta cuenta es sobre cuidado de cabello. Aquí admiramos el cabello de otras personas. Les aplaudo. Les halago. Me encanta ver ese tipo de videos. Pero a mí siempre se me ha exigido más que a otros creadores. A mí siempre se me ha visto como la mala. Siempre tratan de menospreciar mi trabajo. Siempre tratan de que las personas que no me conocen piensen lo peor sobre mí. Y yo nunca he hecho eso. Personas que yo consideraba buenas han terminado volteándose y demostrándome lo que de verdad son. Lamentablemente me he dado cuenta muy tarde. Y como repito, a mí nunca me han juzgado con la misma vara que a los demás. Siempre tratan de encontrar algo para decir sobre mí. Pero no. Aquí yo no voy a hablar sobre esas cosas. Porque sé lo que quieren. Vengan y dejen amor en los videos. Yo también tengo sentimientos. Creo que jamás voy a entender por qué lo hacen. ¿Cuál es el afán de hablar esas cosas sobre mí? Si yo nunca les he hecho nada. Pero una cosa sí les voy a decir. En mi pasado he sufrido demasiado. Tal vez más de lo que cualquier persona podría soportar. Y hace unos años me prometí algo. Voy a buscar y a encontrar la felicidad. Nunca voy a pisar a nadie. Voy a hacer las cosas bien. Como hasta ahora. Y a pesar de que todavía no la encuentro. Sé que en algún punto la encontraré. Y voy a estar muy feliz de tener a las personas indicadas como mis seguidores. Gracias a los que me apoyan. Los quiero mucho.